La misma siempre tú, amistad, ternura que soy yo, tú, mis sombras... ¿Qué tal amigos? Aquí les traigo el video tutorial de la canción La Incondicional, un tema de Luis Miguel. Comenzamos con el video tutorial. Esta canción está en el tono de Re Mayor, para la versión original se utiliza un capó en el primer traste, pero nosotros la vamos a aprender sin el capó. Ya si ustedes la quieren tocar como en la versión original, solamente le agregan un capó en el primer traste y listo. Para la parte de la intro vamos a utilizar el siguiente círculo musical. Comenzamos con el acorde de Re Mayor. El acorde de Re Sus Dos. El acorde de La Sus. El acorde de La. Luego hacemos el acorde de Do. Y el acorde de Sol. Para esa primera parte de la canción y la primera estrofa, lo que hacemos son arpegios. Traten de hacer unos arpegios que sean fáciles y cómodos para ustedes. Yo lo que hago siempre es tratar de variar un poco estos tres dedos, y con el dedo gordo hacer la tónica de cada acorde para darle un poco de cuerpo al arpegio. La intro quedaría de esta manera. Para la parte de las estrofas utilizamos el siguiente círculo musical. Comenzamos con el acorde de Re Mayor. Luego vamos a hacer el acorde de La. El siguiente acorde sería Mi Menor. Luego hacemos Si Menor. Vamos a continuar con el acorde de Sol. Vamos a hacer el acorde de Re con bajo en Fa sostenido. Vamos a hacer Mi Menor. Y terminamos en La Mayor. Esa parte de las estrofas se escucharía de esta manera. Tú, mi sombra ha sido tú, la historia de un amor que no fue nada. Tú, mi eternamente tú, un hotel, tu cuerpo y yo, adiós. Para la parte del estribillo utilizamos el siguiente círculo musical. Comenzamos con el acorde de Si Menor. Luego vamos a hacer Fa sostenido menor. Utilizamos el acorde de Sol. Y el acorde de La. Para la parte del coro vamos a utilizar el siguiente círculo musical. Comenzamos con el acorde de Re Mayor. El acorde de Fa sostenido menor. El acorde de Sol. El acorde de Do. Y el acorde de La Mayor. El rasgueo para esa parte sería de esta manera. Hacemos abajo, arriba, abajo, arriba. Con la letra se escucharía de esta manera. La letra se escucharía de esta manera. Las siguientes dos estrofas y estribillo son completamente iguales a las anteriores. Lo único que va a cambiar es el coro del final. Vamos a subir al acorde de Mi Mayor. Lo que hacemos es inmediatamente después de terminar el estribillo. Hacemos el acorde de Si Mayor. Para luego hacer la transición. Luego vamos a hacer dos círculos musicales para el coro. Para el primero utilizamos el acorde de Mi Mayor. El acorde de Sol sostenido menor. El acorde de La Mayor. Y el acorde de Si7. Para el segundo utilizamos el acorde de Mi Mayor. Sol sostenido menor. El acorde de Re. La Mayor. Y Si7. Con la letra quedaría de esta manera. La Mayor. Y si7. La Mayor. Y si7. La Mayor. Y si7. La Mayor. Y si7. Y si7. La Mayor. Y si7. La Mayor. Y si7. Bien amigos, ese sería el video tutorial para el día de hoy Espero les haya gustado No se olviden de darle me gusta al video Comentar y suscribirse al canal Eso sería todo de mi parte Los veo en la próxima con un nuevo video tutorial